Luego de tres años fuera de servicio, ya ha estado de nuevo en operación el mejoramiento en sistema de videovigilancia de la Policía Nacional. La Alcaldía Distrital puso a disposición el mejoramiento de estas herramientas, pensando en el bienestar de las familias del puerto petrolero. Se ha puesto en funcionamiento y se le ha dado un inicio ya a lo que muchos barranqueños estábamos esperando, y era toda esa red de más de 86 cámaras que hoy le pueden brindar seguridad y tranquilidad a los barranqueños. Por su parte, el coronel Gustavo Adolfo Martínez explicó las ventajas de estos elementos implementados en nuestra ciudad con el fin de generar tranquilidad en la comunidad barranqueña. Estas 86 cámaras de alta tecnología al servicio de la seguridad del puerto petrolero nos aporta en tres aspectos importantes. El primero se articula con el sistema 1-2-3, es decir, que cuando la comunidad se comunica por algún caso podemos hacer un acompañamiento por parte de las cámaras del sector. Es de recalcar que estas cámaras de seguridad son de alta tecnología en el que lo que se quede grabado allí sirve como material de apoyo en acciones en contra de la ley. Nos va a servir como elemento material probatorio para apoyar las diferentes denuncias en el tema ya penal. Cuando alguna persona se ve inmersa en algún delito, se puede apoyar con este material para poder capturar posteriormente dentro del proceso penal a los autores materiales o intelectuales. Y como tercer aspecto, una herramienta muy importante para la planeación del servicio de policía. De acuerdo a lo que vayamos verificando los puntos de calor, podemos ir ordenando los diferentes planes en el puerto petrolero, señor alcalde. A esto se suma otras dos buenas noticias. Por un lado se modernizó la línea 1-2-3, pues ahora cuenta con la posibilidad de grabar cada una de las llamadas de emergencia.